No sé si tienes un estudio, un análisis medio de cuánto se ahorra una persona que comete el error de no comprar una SIM y de irse a un país y pagar el ramen por las nubes. O sea, tú tienes calculado más o menos, es decir, en plan discurso de ventas de te vas a ahorrar tanto dinero, ¿no? O sea, esto te vale 30, 40 y de la otra forma llegarías a pagar, no sé, pues 100, no sé. Aquí hay dos tipos de costes. Uno es lo que puedes llegar a pagar económicamente y otra cosa es lo que te puede costar quedarte sin internet en Bogotá con cariño a las 10 de la noche y no puedes pedir un Uber, ¿sabes? O sea, no solo es un coste económico, es también el coste de la mala experiencia y de la frustración de quedarte sin conexión y no poder decirle a tu padre que estás en el aeropuerto para que te recoja o lo que sea, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo cuando llegué a Perú antes de trabajar allá, me llegó un mensaje de Movistar de que podía limitar el gasto de roaming a 50 euros y yo lo hice y dije, joder, por fin he planificado algo en mi vida. Ahora fue llegar a Lima y antes de salir del avión ya me había fundido los 50 euros porque el coste por mega son 12 euros, 12 euros por mega. O sea, es que da igual lo que te gastes, es que te quedas desconectado con los 4 whatsapps de tonterías que te llegan nada más a activar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entré al aeropuerto había un puesto ahí de claro y me compré una tarjeta sin física por 40 dólares creo que fue y tuve internet para todo mi viaje. Entonces, lo que te vas a ahorrar es tremendo. O sea, por muy barato que te pueda ofrecer normalmente roaming el operador, te suele costar como mínimo, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, 10 euros al día comparado con Hola Fly que te va a costar un café por día, un café de Starbucks, puede ser un euro y medio, dos euros por día. Va bajando mucho de precio dependiendo del tiempo que estés y además también tiene datos ilimitados que no es que se te quede sin internet porque esto también es una engañufa. Nosotros tenemos competidores que te venden datos que nosotros sabemos que se te van a acabar. Entonces, ellos juegan a que vayas teniendo que estar recargando eso continuamente. A mí me parece súper estresante quedarte sin datos en medio de un sitio que no estás confiado, que no estás tranquilo por lo que sea, porque no hablan tu idioma, porque no sabes dónde estás o lo que sea. Nosotros te vendemos datos ilimitados y eso significa que el riesgo no lo cogemos nosotros. Es decir, si gastas mucho, pues ya es problema de Hola Fly, pero tú vete tranquilo y no te preocupes. Por eso digo que en realidad no es un tema de los datos, es un tema de tranquilidad. Tú cuando te vas con tu operador, la tranquilidad se rompe en dos lados. O te quedas sin internet o te llegan a factura de cientos de euros. Que eso ya está limitado. O sea, lo que hizo la Unión Europea fue, tienes que conseguir la aprobación del cliente para gastarte más de 50 cuando ya se hayan gastado. Es decir, ya no pueden llegarte a factura de 5.000 euros. Pero ¿qué pasa? Que te quedas sin internet. O sea, eso es lo que te va a pasar. Una y otra vez. Y vas a tener que estar pidiendo 50 más, pidiendo 50 más. Al final tienes que irte a una tienda, perder la mitad del día de tu viaje y comprarte una sin bloquear. Sacar la tuya, no perderla, cambiar de número. O sea, es un tema de comodidad y de que haces un viaje al año normalmente y se te puede echar a perder. Por eso, ¿no? Ese es el coste. Más que un tema solo económico. Nosotros no vamos a apreciar. O sea, creo que este tema de precios es algo muy interesante. Nosotros no vamos a apreciar. O sea, nosotros... Hoy me decía mi director de ventas, oye, que voy a ir a la feria de turismo de Alemania, que la competencia está ofreciendo un 15% de descuento. Y he dicho, pero sí que nosotros no somos una marca en descuento. No somos una marca en rebajas. Yo lo que quiero es que a ti esto te funcione. Tengo más de 150 personas de soporte. Tenemos un equipo de UX investigando todos los días y hablando con clientes para que esto te funcione lo mejor posible. Intento llegar a acuerdos para que tu internet te funcione perfectamente. Yo no voy a precio. O sea, al final estás haciendo el viaje de tu vida y vas a recanearme 10 euros o 12 euros. Si te estás gastando en el avión, ¿sabes? 800. Eso no es así. La gente valora seguir conectado. Entonces, no es un tema de precio. Es un tema de experiencia, de tranquilidad.